La directora del Instituto Nacional de la Economía Social, INAES, Narcedalia Ramírez Pineda, entregó este martes más de 40 millones de pesos a empresas sociales en la región mixteca. Reunidos en Tepozcolula, hombres y mujeres que han podido construir sus empresas, crear marcas e incluso exportar, escucharon el mensaje de Narcedalia Ramírez. Empezamos trabajando en el año 2013 con 29 organizaciones del sector social de la economía, con diversas actividades que significó el apoyo para ustedes de poco más de 13 millones 800 mil pesos. En el 2014, para esta región, sumamos y reforzamos el esfuerzo para poder apoyar a 126 organizaciones, también de la región, con diferentes actividades productivas, en donde en gran medida 53 municipios que están dentro de la estrategia y los apoyos del programa PROSPERA, fueron beneficiados por este programa de economía social con casi 45 millones de pesos. En el 2015, otras 21 organizaciones del sector social de la economía fueron beneficiadas con poco más de 8 millones 300 mil pesos para actividades productivas, pese a los recortes presupuestales que tuvo el INAES, no bajamos la guardia y en este año 2016, en lo que va el primer semestre, hemos podido otorgar apoyos a 85 organizaciones del sector social de la economía, con poco más de 26 millones 400 mil, que también ha significado beneficiar a 57 municipios. La directora del INAES consideró que el impulso a la economía social redunda en el arraigo de la gente y en el desarrollo de la mixteca. Vale la pena vernos entre nosotros y darnos cuenta que el gobierno federal se ha estado con nosotros. Si bien es cierto, tenemos muchas necesidades y la región también aclama de mucho más apoyos, pero en lo que corresponde al mundo de la economía social, me queda claro con contundencia y porque mi sangre está en esta región, que hemos sido corresponsables y responsables de no abandonar esta causa. En el evento se conocieron experiencias sobre la transformación social a partir de los proyectos impulsados por el INAES. Somos 10 integrantes del grupo, ahorita el tiempo ha pasado, nuestras gallinas han crecido y ya estamos cosechando nuestro trabajo. Gracias al INAES por apoyarnos. Ahorita tenemos una mejor manera de subsistir, de poder solventar nuestras necesidades. Por el momento, en representación de mis compañeros, agradecemos el apoyo que hemos recibido, principalmente del ingeniero Margarito Pérez, creo que es nuestro papá. Le dijimos que tendría que ir a Santiago Camotlán a comerse un caldo de gallinas, así es que no sé cuándo lo hará. Pero ahí lo esperamos y lo recibiremos con los brazos abiertos, ingeniero. Gracias, licenciada maestra, perdón, Narcedalia. Tiene tiempo que la conocemos, que la seguimos y creo que es, soy su fan. Narcedalia Ramírez inició una serie de recorridos en Oaxaca como parte de esta ruta estratégica para entregar recursos. Con imágenes e información de Ernesto Rojas, Agencia Cuadratin. Gracias.